Hola, y bienvenido a todo el mundo a mí con un día más. Yo soy Mistimero06, vamos a continuar con Spyro, Ripple Rage, estamos en la trilogía. Y nada, deciros que esto de llanuras otoñales lo tenía grabado y... y se fue. Y se fue. Y perdí el vídeo, ¿sabes? Perdí el vídeo. Y nada, nada, y empezamos con glaciar de cristal, simplemente. Simplemente es así. Hicimos glaciar de cristal y yermo esquelético. Aquí abajo en la piscina esta hay gemas y os digo que aquí os enseñan a escalar. Aquí, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo llegar hasta arriba. A ver un momento. Por aquí hay gemas, ¿vale? Aquí nos encontraremos al estafador que nos abrirá esto. Vaya, ¡puma! Y aquí también, que me lo paso. Aquí también nos lo encontraremos. Allí. Allí nos lo encontraremos, ¿vale? También. Ahí se nos abre para el boss. Y esto de aquí lo tenéis que romper, ¿vale? Y aquí habrán gemas. ¿Vale? Aquí habrán gemas, ¿vale? Y os digo que también después cojáis esto, os subirá lo más alto de llanuras otoñales. ¿Vale? Y entonces podéis llegar... ¿Dónde estás? Que la he perdido, ¿sabes? Allí. ¿Vale? Podéis llegar allí. En la plataforma aquella alta. De ahí podéis llegar. Yo los enseño. ¿Vale? Vaya, equivocado. Me ha apretado antes de hora. Vale, ¿y aquí? ¿Ahora se calculó bien? ¿Vale? Sí. Vale. Y aquí subís por ahí, ¿vale? Que estará la chica aquí ya. Y os abrirá eso de aquí, las partículas estas para subir, ¿vale? Os recorréis todo esto. Hasta el final y habrá un orbe, ¿vale? Aquí. ¿Vale? Y aquí habrá un orbe, ¿vale? Y vamos a hacer, ya que estamos aquí, puerto de la brisa, ¿vale? Hacemos eso este. Y vamos a hacer puerto de la brisa. Más o menos os he enseñado cómo subir y todo, ¿vale? Y cómo llevar la plataforma. Porque perdí el vídeo y me sabe mal, la verdad. A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? A ver. Vale. A esto se le mata con cabezazos. Con fuego no se puede. Que luego son las típicas que nos dejamos, ¿eh? Si no miramos bien. Toma. A tu casa, hombre. Tubería. Esto se tendrá que activar o algo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué me cuentas? Perdón por el desorden, Spyro. Una plaga de orugones nos está dando problemas. Primero nos apagan el fuego de las calderas y ahora van y nos bloquean el barco. Ajá. Si eres capaz de avivar el fuego de las calderas, seguro que logras llegar al barco. El vapor de las calderas pondrá en funcionamiento nuestra avanzada maquinaria. Ajá. A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? 400 gemas, un talismán y dos orbes. Vale. ¿Cómo llego yo? Espera, ¿qué tengo? Porque ya voy perdido. Ah, vale, vale. Ahora entiendo, vale, vale. No dejamos nada. No, pues muy bien. Toma. ¿Eh? Ah, uh, uh. ¿Qué te vas a reír tú, eh? Con el cañón, entonces, ¿es? Esto es para comer la mariposa. Vale. Ya. Quedaba aquí corto, ¿no? Ja, ja. Ah, que esto baja. Vale, vale. A ver. Toma. Uy. Ahora sí. Oh. Puntería, ¿no? No. Tiene que aparecer por ahí. Un poquito más. Vale. Oiga, que estamos, pues. Muy bien. Vaya. Salto de aquí. Ah, que había otro ahí. Ja, ja. A ver, recogemos gemas. Jo, 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 jo. Jo, jo, jo. Come. Y tenemos que pasar por el agua. O vamos a pasar por el agua. ¿Sumergimos? Vamos lentitos, porque si no... Dejamos alguna. Vamos, que yo sepa, no me he dejado ninguna. ¿Eh? Uy. Nunca he ido a la lava. Venga, hombre. Venga, hombre. Déjame primero ver esto. A ver. Vale. Destruye las minas flotantes. Ya que estoy, pues. Toma. ¿Eso tendré que cogerlo? Sí, eso tendré que cogerlo. Vale, aquí no hay nada. Podemos salir de aquí. Vale. Contigo volver, ¿eh? Uy. Un poco más. Y la liamos. A ver si llega el barco. Gracias por la parada. Vale. Vale. Ya que... ¿Qué te pasa, eh? Con el barco. ¿Qué te pasa, uh? ¿Qué te pasa, uh? Con el barco. ¿Qué te pasa, uh? ¿Qué te pasa con el barco? ¿Por aquí? ¿Hasta el turno? Bueno 8, vale No pasa nada, hombre El líquido de la almeja se le puede quitar, hombre No se me escape el barco Vale Podemos irnos Otra vez Vale Aquí solo hay esta plataforma, vale Una vida Y gemas Oye, ahora No dejo nada ¿Qué pasa? Hombre Venga, hombre A casa Cogemos las gemas Esto luego nos enviará para allá O algo Se supone No me acuerdo de todo Me acuerdo de algo, pero no de todo Vamos a meternos por aquí Necesitamos 14 Oye, no ¿Llegamos 14 o necesitamos 14? Ahora no sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Más rápido? Yo sé Necesitamos 14 A ver, guárdame ¡Vamos de todo No, vamos a ir A ver ¡Gracias! ¡Vamos! para que huyes y podremos activar eso ya bueno, activamos esto activamos este activamos este adiós barco el barco se ha elevado a ver aquí es para volver allí allí vale, vale ahora, que modo estandarte gracias por poner en marcha el barco, Spyro ya podemos continuar con el contraataque a viento de poniente acepta este talismán como agradecimiento gracias, gracias se construye el portal para ir a casa pero aún no nos vamos porque nos quedan cosas es que mal, ¿no? la verdad fatal tenemos que llegar allá arriba pero ¿cómo llegamos allá arriba? a ver o sea, que el barco flota, vale pues nada arriba que nos vamos hola menos mal que has venido la maquinaria está averiada y los engranajes que necesito para repararla están espartidos por las vías puedes subirte a la vagoneta y recogerlos por mí hombre, consigue 50 engranajes con la vagoneta madre mía a ver ¿cómo será la cosa? no te prometo nada vale la vagoneta te está dando problemas a ver usa para cambiar de carril pulsa saltar para saltar y pulsa ataque para disparar la vagoneta me está dando problemas sí y y y y y e y y y y y y y ¡Suscríbete! A ver si cambio de carril Se me olvida Ahí lo he dado yo antes ¡Vamos! ¡Buen trabajo, Spyro! Por fin podré arreglar las máquinas Toma No tengo sitio en la caja de herramientas Para esto Trofeo ganado sin problemas Me ha dado antes cuando Cogí el último engranaje Y los minijuegos estos Están chulos, la verdad Ha recogido a todos los orbes Mira, ¿qué más? Y yo me las he dejado aquí A ver... La ruta de los barcos es esta Así en redonda, ¿vale? Pero Ahora me he quedado yo aquí pillado No se rompe la toneta, ¿eh? Yo pensaba que sí Vamos con el otro De aquí El cañón está aquí al lado Los orbes, ¿vale? Están todos Las minijas que tengo engranaje Ahí Vale, vale Uy Ese Mi idea es que ahora tengo que ir a buscarlos Ya tengo el orbe, pero Quiero mirar una cosa Es que no me da cuenta Si me la ha dado o no Me la ha dado Vale, sí Se supone que sí que me la ha dado Vale ¿Y si hago así? Vale, ahí no hay nada Vale Voy a perder yo, ¿eh? Ahora La verdad De verdad lo digo, ¿eh? Voy a perder Anda No había hecho esto antes No había hecho esto antes Pasar por aquí Como había dejado estas Pues voy a mirar otra vez Vale, me da lo mismo Vale, me da lo mismo Vale, me da lo mismo Vale, te quedas en estándar Ah, no, aquí. Puede ser que llueve. Llevo o no llego? Sí, que llego, sí. Vale, vale, perdonad. 400 de 400, ya nos podemos ir. No lo he completado al 100%. Un poco más si me voy para lava. Ahora sí que nos podemos ir, ya nos podemos ir. Con la vagoneta, si no me equivoco, tenéis que disparar una vez. Si no me equivoco, eh. Y de aquí, ir a casa. 100% completado. 400 de 400, 2 y 1. Ir a casa. Genial. Sir, es verdad que no hay nada. 10 horas cada vez encerrados. Ah, no, lo he querido. Ah, no, lo he querido. 2100 gemas Volviendo a llanuras otoñales Que me sale mal Por haber perdido el vídeo La verdad Y bueno Aquí lo dejaremos por hoy Espero que os haya gustado Si es así, suscribiros para más Y nada, nos veremos en el siguiente vídeo Un saludo Y adiós